¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, como pueden notarlo estoy otra vez acá en mi casita les cuento que tuve unas vacaciones geniales, pude pasar un buen tiempo con mi familia, con mi novio, con mis amigos grabé videos, bueno la pasé genial, pero otra cosa que yo sé que van a notar es que subí de peso les cuento que comí como cerda, eso comía salchipapas solos, días huevo, papas fritas, no, no, no o sea, mejor dicho, me excedí y obviamente estoy dispuesta a perderlos otra vez pero lo importante fue que me divertí y bueno amigos, en el video del día de hoy les traigo un lo que pedí versus lo que recibí de mi tienda favorita que se llama SHEIN, ustedes ya lo han visto en mi canal como 100 mil veces y es porque cada mes me llegan productos nuevos para que yo los pruebe y si me gustan o no se los recomiende entonces en este video van a poder apreciar como la comparación sobre cómo se me ve la ropa a mí y cómo se ve la ropa en la página web también les voy a hablar sobre las telas, lo que me gusta y lo que no me gusta de esta tienda y bueno, entonces vamos a comenzar La primera que les voy a mostrar es esta chaqueta que tengo puesta en este momento, la verdad es que me gustó muchísimo y apenas la vi dije esa chaqueta es para mí es un estilo muy chévere porque es recortada en la parte de abajo entonces es como una chaqueta estilo crop top se puede decir, o sea, bueno, no sé si eso exista pero sí, es recortada en la parte de abajo y me parece que es un estilo muy muy chévere a mí en especial me gusta combinarlas con crop tops o también te la puedes poner con vestidos o como a ti más te guste esta chaqueta yo me la pedí en una talla S por si les interesa la segunda cosita que pedí en SHEIN fue este conjuntico que lo pedí más que todo como para estar aquí en mi casa porque me gusta estar cómoda y lo vi y me gustó mucho este es el short, es gris, lo mejor de todo es que estira y este lo pedí en talla M aquí está la parte de arriba que es un busito que también viene recortado yo la verdad no sé por qué me gusta tanto comprar cosas recortadas sabiendo que en este momento como que no me favorece ya que estoy, ya saben, subida de peso pero bueno, tal vez cuando los rebaje me veré súper diva con esta ropa puesta lo siguiente que pedí en esta página fue este otro conjuntico esta es la parte de arriba que también es como una blusita así cortica y súper fresquita y esta es la parte de abajo que es un short que es high waisted este conjuntico lo pedí más que todo para ir a clases de kickboxing me parece que es muy cómodo y muy adecuado como para este deporte lo siguiente es este bolso así como estilo playero me encantó, la verdad lo vi, dije que bolso tan espectacular yo la verdad no tengo muchos bolsos de este estilo entonces quería arriesgarme y les confieso que en especial lo pedí para combinarlo con este vestido blanco y ponerme como unas chanclitas ya sean negras o del mismo color del bolso e ir a la playa ay perdón me dedico e ir a la playa o digamos que a un brunch en fin, me gustó muchísimo y me parece que es súper lindo tal vez lo que no me gustó mucho del vestido y creo que no lo noté al momento de ordenarlo es que los, como las, los averolcitos ay mami, ¿qué pasó? ya, ya voy a almorzar, ya voy tal vez algo que no me gustó mucho sobre el vestido fueron estas, como las tiras porque en la foto se ven bien o sea, se le ve bien a la modelo pero cuando lo vi me parece que son como demasiado exageradas exageradamente grandes o sea, ya parezco como si estuviera disfrazada y no me siento como muy cómoda con ese tipo de estilos tal vez se me verá lindo no lo sé pero eso es como lo que no me gustó mucho sobre el vestido pero en fin o sea, para gustos los colores lo siguiente que pedí fue esta pijama les confieso que lo hice porque yo solía ver novelas y siempre veía como a las ricachonas con este tipo de pijamas entonces me recordó a eso y dije, la quiero bueno, es negra esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo pero les confieso que la parte de abajo no me sirvió entonces estoy muy triste porque no me sirvió el short la blusa sí me quedó súper bien pero creo que la blusa sola no se vería tan bien esto definitivamente se ve bien así en conjunto entonces creo que la voy a vender en mi cuenta de Poshmark les estaré avisando por mi Instagram que si por cierto no me siguen por aquí les voy a dejar el usuario para que vayan y me sigan ahora mismo y por cierto la pedí en una talla M y aún así no me sirve la parte de abajo imagínense lo siguiente que pedí fue un conjunto que apenas lo vi me sentí así súper empresaria súper chica empoderada y dije lo necesito en mi vida para algún tipo de evento para lo que sea pero está espectacular y bueno es este este es el blazer es fucsia no tengo mucha ropa de este color pero este está divino está la parte de arriba que en realidad es muy largo pero eso es como el estilo y aquí está el short que viene como con una especie de correita en la parte de arriba este también es high waist entonces por eso me gustó muchísimo probablemente lo combinaría con este crop top que tengo puesto en este momento no sé más adelante les haré un video como de outfits para que vean cómo fue que lo combiné también pedí esta otra blusita pero la tela no me gusta en lo absoluto porque es pura tela de cortina tela de mantel esa tela sí que da como sensibilidad no sé pero no me gustó la tela y también me molesta mucho que la ropa sea tan transparente porque confieso soy de las chicas que no me gusta usar brasier entonces bueno esto es otra blusita pero el diseño el estilo está espectacular me gustó mucho que sea de rayas y aparte de que en las mangas tiene como estas tiritas entonces sí me gustó pero la tela como que no me favorece muchísimo y no es como mi de mis favoritas la siguiente cosita sí fue como un fail total se lo vi a la modelo y dije wow qué bello ese conjunto pero definitivamente hay cosas en la vida a las que algunas personas le quedan bien pero a uno definitivamente como que nada que ver y esta es una de ellas bueno aquí está el short que también me quedó muy chiquito amigos en serio yo cuando me engordo me crecen las patas me crecen las nalgas me crecen las caderas es una cosa impresionante entonces bueno lastimosamente el short no me sirvió y me parece que este color no le favorece mucho a mi tono de piel como que no combinan muy bien esta es la parte de arriba que sí está bonita pero lo mismo la tela la tela no me gustó pero sé que allá afuera hay niñas a las que este conjunto le quedaría espectacular yo no soy una de ellas entonces lo siguiente es esta blusita negra que también me gustó mucho y la compré para ponérmela con un jean high waisted y una correa diva esta blusita viene así a los hombros y tiene unas tiritas es larga comparada a lo que yo siempre compro que son crop tops entonces como que también sería incorporar algo nuevo a mi estilo la siguiente es esta otra blusita les confieso que cuando me metí a la página a ordenar toda esta ropa lo hice con la intención de tratar de vestirme un poco más adulta un poco más seria entonces también me pedí esta blusa que es de manga larga y tiene como este diseñito en la parte de abajo pienso que esta blusa con un boyfriend jean o con un jean así roto y unos tacones que haría espectacular me gustó mucho aparte del color no es un color que tenga en mi closet creo que esta es la primera prenda que me compro de este color entonces vamos a ver que tal me va y con que lo combinaré la última blusita que me pedí fue esta y en realidad la compré para ponérmela con un overall tengo muchas ganas de un overall casi entero desde hace años y nunca me lo he comprado pero ahora sí te lo tengo en la cabeza que me lo voy a comprar porque me gusta mucho como ese tipo de prendas y esta blusita se vería súper bonito con el overall es blanca y se amarra aquí en la parte de adelante la penúltima cosita que ordené fue este vestido azul de rayas cuando lo vi en la página sí lo vi un poquito grande pero cuando me llegó literalmente parezco como que tuviera un disfraz encima de globo parezco disfrazada de globo pero no hay problema porque este vestido me lo puedo poner con una correa en la cintura y ya me quedaría un poquito más bonito y no me vería como tan inflada saben que este tipo de diseños me gusta muchísimo el que viene aquí como en los hombros entonces sí ahí está el vestidito amigos y por último me pedí esta chaqueta que en realidad ya se las había mostrado en un haul pasado pero en Colombia alguien se enamoró de la chaqueta entonces se la tuve que dar y me la volví a pedir porque es que me encanta esta chaqueta pero en esta ocasión me la pedí en una talla más chiquita me la pedí en talla S y díganme si no es la cosa más linda del mundo literalmente en Colombia me la ponían casi todos los días ya todo el mundo me llamaba la chica de la chaqueta porque no me la quitaba y es que una chaqueta me parece que es como un accesorio indispensable para cualquier outfit eso cambia un outfit en cuestión de segundos amigos como siempre los links van a estar abajo en la cajita de descripción por favor déjenme saber cualquier pregunta o duda que tengan en la cajita de los comentarios y no se les olvide que tengo un código de descuento con el 15% de descuento pero solo en Estados Unidos les prometo que muy pronto les conseguiré un código de descuento para mis niñas de Sudamérica pero por ahora solo en Estados Unidos y se los voy a dejar por aquí en algún lugar de la pantalla déjenme saber qué opinan sobre estas prendas y cuál fue su favorita no se les olvide suscribirse si es que aún no lo han hecho y darle me gusta a este video si quisieran ver más videos de ropa de outfits y todo lo relacionado con la moda amigos muchísimas gracias por haber visto este video disfruté un montón hacerlo y nos vemos en el próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.